Wow, wow, wow. Madre mía, tengo un nube en la garganta. Mi Jackie, muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi querido equipo Zen de Europa y por qué no del mundo. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan desde aquí, desde Latinoamérica. Yo escuchando a Jackie, a ratos decía de quién está hablando, de mí. Muchísimas gracias, Jackie. Yo quiero que sepas que todos esos sentimientos que tú has expresado hacia mí son recíprocos. Son recíprocos porque si hay algo que yo siento por ti es un respeto impresionante, una admiración, porque eres una gran profesional también de la industria de network marketing. Eres un ser humano extraordinario, una mujer comprometida, una mujer enfocada, una líder, una líder nata. Y quiero decirte que a nivel internacional te has convertido en un referente de nuestro equipo Social Economic Networkers. Muchísimas gracias. Y aparte de eso, estoy muy agradecida porque me cuentas dentro de tus amistades. Muchas gracias, mi Jackie. Te mando un abrazo inmenso que atraviese el Atlántico y te llegue allá, a España. Un besito. Bueno, quizás ustedes, las personas, sobre todo los invitados que están esta noche. Yo pienso que a lo mejor se están preguntando como yo me pregunté en su momento. Y esto de qué va? De qué se trata todo esto? Qué es lo que me quieren decir? Pues yo te quiero decir, querido invitado, porque esta reunión es por y para ti, que esto se trata de tu vida. Esto se trata de la vida de tu familia. Esto se trata de tus sueños y de cómo en esta noche tú vas a conseguir, vas a conocer el vehículo financiero que está transformando la vida de las personas y que puede transformar la tuya. Así que ponte atento porque aquí, aquí tú vas a encontrar soluciones y te lo digo por mi propia experiencia. Yo te voy a contar un poquito quién es Rosita Torres y cómo llega esta oportunidad a mi vida. Mira, Rosita Torres se define como una mujer muy soñadora. Es una loca soñadora desde niña. Yo soñaba con grandes cosas, con lograr grandes resultados. Y aquí voy a contar algunas cosas que nunca he contado de mi historia. Yo soñaba con ser artista. Me gusta cantar, me gusta bailar y siempre soñaba que yo me subía a unos escenarios y que la gente me aplaudía y que yo podía ayudar a mucha gente. Porque como dijo Jackie, para mí el servicio siempre ha sido una parte importante de mi vida. Y yo soy de las personas que piensan que tú no tienes que esperar a tener todo para ayudar. No tienes que esperar a poder ayudar a mucha gente porque lo puedes hacer una persona a la vez. Y es lo que he hecho a lo largo de mi vida. En todas las etapas de mi vida, buenas, malas, regulares y no tan buenas, he tratado de servir a la medida que he podido. Pero mira, Rosita Torres, esta soñadora que se veía en sitios y lugares extraordinarios, era una niña que viene de una familia grande, numerosa. Somos nueve hermanos. Mi madre tenía ocho y decidió adoptar una más. Somos nueve. Y mira, era un poco antagónico lo que Rosita soñaba. ¿Por qué? Porque Rosita venía de un hogar donde había un común denominador, que era la escasez. Pero te cuento que solo la escasez material. Porque tengo el privilegio de tener una súper guerrera como madre que tenía una sabiduría. Sigue teniendo una sabiduría impresionante. Yo de mi madre aprendí una lección súper importante. Que los sueños se hacen realidad. Que cuando tú sabes para dónde vas y no permites que nadie te diga lo contrario, tú puedes lograr tus sueños. Ella no solamente no lo decía, lo mostraba. Mi madre es una guerrera que tenía un sueño muy grande. Decía, yo no les voy a dar una herencia económica porque no tengo, no tengo estudios. Me toca trabajar de lo que sea y mucho. Pero mi sueño es que ustedes sean profesionales. Nos convenció que una profesión nos podía dar un estilo de vida, podíamos llegar a ser alguien en la vida. Y esta que está aquí se lo creyó. Mi madre tuvo que elegir entre quedarse con nosotros o sacarnos de aquella situación. Ella eligió sacarnos de esa situación. Por ende, se le quedó eso. No hubo tiempo para compartir con nosotros. Y fíjate por dónde yo dije, yo voy a ser como mi madre. Y como ella dice, yo voy a estudiar, voy a sacar una carrera, voy a ser alguien en la vida. Y no voy a repetir el, digamos, el patrón de vida. Yo a mi madre la adoro, la admiro, pero la necesité. Y con 17 años yo estaba en Guayaquil, porque yo soy oriunda de Esmeraldas. Estaba en Guayaquil estudiando una carrera y ya no tenía a mi madre al lado. Pero tenía una visión, hacia dónde quería llegar. Yo quería ser una profesional. Y lo conseguí, sí, con mucho esfuerzo, sí. Estudié con mucho esfuerzo. Estudié en algunas instituciones educativas que mi madre nunca me hubiese podido pagar, pero lo hice porque era una persona muy aplicada. Cuando yo decía, quiero algo, ahí me ponía y lo conseguía. Estudié becada. Luego, cuando me gradué, fui la mejor egresada de mi promoción. Todos los años que estudié fui la mejor y cuando me gradué, fui la mejor de mi promoción. Me gradué con éxito. Premio Contenta, medalla filantrópica, pero estaba Rosita ahí saliendo de la universidad. La universidad le decía que era la mejor de esa promoción. Pero Rosita Torres empezó a repetir el mismo patrón de vida que conoció. Trabaja, trabaja, trabaja y no conciliaba tiempo. Y de esto que tú vas retrasando es tus realizaciones. Yo me acuerdo que me casé un poquito tarde. Aquí en mi país se dice cuando ya tú estás un poquito emperchado. No sé cómo lo llaman por ahí. Luego, una vez casada decía, no voy a tener hijos porque no tengo el tiempo y yo tengo que conciliar. Yo tengo que tener tiempo. Yo soy una persona muy agradecida con Jehová Dios porque me ha permitido, durante el desarrollo de mi vida, encontrar personas maravillosas y oportunidades maravillosas. Pero he tenido que tomar decisiones. Y una de las decisiones importantes que yo tomé es esta oportunidad. Mira por dónde yo me desarrollé en el área corporativa. Yo siempre quise trabajar para mí, escogí una carrera, soy obstetra, una carrera que me permitiera desarrollarme sola, trabajar por mi propia cuenta y así lo hice. Yo me acuerdo que puse una consulta para poder trabajar a un nivel y puse otra consulta para poder ayudar. Pero también incursioné en el área corporativa. Y yo durante mucho tiempo, yo no me quejo porque yo tenía una economía saneada, no tenía tiempo. Y ahí me di cuenta que no era que mi madre no tenía una carrera, no hace falta una carrera. O sea, no se trata de carreras, no se trata de que tú tengas un nivel socioeconómico medio, alto, bajo. Se trata de que el sistema no está diseñado para que tú seas libre. No está diseñado para que tú puedas conciliar tiempo y economía. Si tienes tiempo, no tienes economía. Y si tienes economía, no tienes tiempo. Entonces, por cuestiones personales y tratando de poner tierra por medio y organizar mis ideas, yo aterricé en Madrid. Aterricé en Madrid y me acuerdo que cuando yo tenía que regresar, cuando tenía que regresar a Ecuador, en Ecuador ocurrió algo interesante. Hubo una crisis económica tremenda. Ahora, el país cambió la moneda, nuestra moneda, que era el sucre, se empezó a devaluar de una manera impresionante y nos dolarizaron. Y eso hizo que la economía, la inflación se disparara y empezaba la gente a migrar, a migrar para todas partes del mundo. Y entonces yo tenía que volver. Y mi mamá me decía, Rosita, no vuelvas, no vuelvas porque todo el mundo se va. Y si tú estás allá en Europa, ¿para qué vas a volver? Yo preguntaba a muchas personas y me decían, no vuelvas. Y tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Quedarme. Quedarme en esas condiciones. Yo fui como turista y me quedé. Yo soy sincera, yo no fui por el sueño europeo. Fui por despejar mi mente. Y estaba allí con una decisión importante. Y ahora también voy a contar algo que nunca he contado. Rosita tomó esa decisión y dijo, bueno, yo sé hacer esto y hacer uno de acá. Voy a buscar entrevistas y voy a trabajar en eso. Pero Rosita se creía que era lo que había estudiado. Y no quería salir de ahí. Y para mí fue una situación muy deprimente entender que me tocaba empezar. Y yo no quería. Y no quería. Y estuve ahí y me quedé como en stand-by. Y yo digo, no quiero hacer eso. No quiero. Me tocó hacer cosas para las que yo tenía una persona aquí que me las hicieron. Y lo tuve que hacer y empecé. Porque yo me hago mis lavados de cerebros y un día me dije, bueno, Rosita, tú estás aquí. Nadie te está poniendo un puñal. Tienes la oportunidad. Te vas a tu país y ves lo que hay o te quedas y empiezas de cero. De otra decisión. Me quedo y empiezo de cero. Pero con una meta. Yo decía, si en cinco años yo no he desarrollado un buen estilo de vida aquí. No tengo nada que hacer aquí. No pasaron cinco años. Cuatro años y un poquito más. Tenía un piso, un buen coche. Ya tenía una hija en una buena institución educativa. Y tenía una empresa. ¿Cómo? Con mucho sacrificio. Y deudas. Porque antes te decían, tú para emprender te tienes que endeudar. Eso es lo normal. Y ahí estaba Rosita. ¿Cómo estaba? Frustrada. Amargada. Era una ermitaña. ¿Por qué? Porque esa situación que me da un estilo de vida, pero no calidad de vida. Había creado. Yo por ese estilo de vida que yo llevaba. Tenía que estar pagando un precio muy alto. Rosita no tenía tiempo. Yo trabajaba 16 horas al día. Durante muchos años estuve durmiendo un promedio de tres horas diarias. Yo me sentía frustrada porque yo no quería estar ahí. Tenía un restaurante. En una muy buena zona de Madrid. Todo muy bien. Una muy buena deuda también. Pero como todo se pagaba. Yo no era rica, pero tenía un estilo de vida. Viajaba todos los años de vacaciones. Y todo se pagaba. Yo digo, está bien. Pero no es así. Luego España entró también en una crisis porque las crisis son cíclicas o los cambios económicos. En el 2007, en el 2010, eso fue el no va más. Y empezamos pequeños, medianos, grandes empresarios a ir en decremento. Y Rosita no fue la excepción. Entonces se presenta una nueva situación. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con el futuro de mi familia? Ya no estaba sola. Entonces los problemas se complicaron. Ya no solamente hacía falta tiempo, hacía falta el dinero. ¿Y qué creen? Que toda esa situación de estrés que yo viví, que yo no se la deseo a nadie porque fue tremendo, generó problemas en mi salud. Yo no dormía. Se me caía el cabello. Me salió una dermatitis que yo pensé que tenía psoriasis. Y todo fue una ola muy grande. Yo me acuerdo que yo me llevé parte de mi familia a España, entre ellos mi madre, porque yo no puedo vivir sin mi madre. Y ya les voy a contar cómo esta oportunidad me ha dado tiempo de sobra para compartir con mi madre. Entonces mi madre viene, ella tan buena, y me dice, Rosita, yo conozco una pareja de empresarios que así como tú, eran empresarios tradicionales y hoy trabajan de una manera diferente. Tienen negocios en todo el mundo, no salen de Madrid y son libres. Y esa fue la palabra que hizo clic en mi cerebro. Libertad. ¿Sabe usted que yo relaciono la libertad con poder de decisión? Con poder decidir dónde quieres estar, con quién quieres estar, hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr. ¿Y qué creen que hice caso? Pues no. Mi mamá estuvo invitándome un año, pero yo todavía sufría porque quería salvar mi empresa. Cuando me di cuenta que no lo iba a lograr, porque yo lo sabía, sino que esas brasas que tú te aferras, sabes que no hay remedio, pero tú te aferras porque te da miedo tomar nuevas decisiones, porque eso va a acarrear nuevas consecuencias. Pero un día tuve que tomar una decisión de escuchar la oportunidad. Esta oportunidad que tú vas a escuchar, mi querido invitado. Yo no sé la situación en la que tú estás hoy día, ni por qué razón viniste. Mira, yo cuando llegué ahí, yo dije, no tengo que decir que sí. Pero también dije, ¿qué puedo perder? Y así yo asistí a una reunión como la de hoy. Bueno, era una reunión presencial. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a un ser humano extraordinario y a un gran empresario. Él se llama Pepe Mejía. Pepe Mejía para sus amigos. José Mejía. Y a través de él tuve el privilegio también de conocer a su esposa, Claudia Martínez. Y ellos juntos se han convertido en mis mentores. Una de las grandes privilegios que me ha dado la vida es conocer a estas personas. Que en un principio fueron mis amigos, mis socios, y hoy en día son parte de mi familia. Son personas que han estado en momentos muy complicados en mi vida. Idealmente cuando yo pienso en cómo agradezco, no hay precio que pague lo que ellos han hecho por mí. Y yo te voy a decir por qué. Porque son personas que dan de sí cosas que no tienen un precio a pagar. Su tiempo, su conocimiento, su amor, su compromiso. Claudia es una de las personas que trabaja contigo por tus sueños como si fueran los sueños de ella. De hecho, ella me decía, tu sueño es que los tuyos se hagan realidad. Mi sueño es que tus sueños se hagan realidad. Cuando yo llegué a la oportunidad, cuando fui a una primera reunión como esta, yo me contagié de esa energía. Yo decía, yo quiero vivir esto. Y yo me acuerdo que yo estaba así, era una mujer súper tímida, súper introvertida. No confiaba en nadie, no tenía amistades, me había convertido en ermitaño de la casa al trabajo. Y yo vi cómo Claudia confió en mí cuando yo no tenía ni pizcas de resultado. Y ella hizo, se empezó a empujarme sutilmente para que yo abra mis alas. Porque ella estaba segura de que yo podía volar. Siempre escribí. Y eso no tiene precio. Hoy en día, si ustedes escuchan Pepe y Claudia, son un referente de nuestro equipo a nivel internacional. Son un referente de, digamos, de integridad, de compromiso, de trabajo en equipo. Ellos saben que yo los quiero muchísimo. Y desde aquí les envío un abrazo y un beso enorme. Gracias, queridos mentores, por todo lo que habéis sembrado de mí y seguís sembrado. Mira, algo que Pepe me dijo, mejor dicho, me hizo una invitación a la que yo no pude decir que no. Yo te voy a compartir unas diapositivas y te lo voy a hacer de una manera, de la manera más sencilla. Y no te preocupes si no entiendes, yo tampoco entendí. Porque hay cosas que no se entienden con nuestro cerebro, se entienden con nuestro corazón. Tú sientes. Si tú estás buscando algo que cambie tu vida, tú vas a encontrar en esta información la respuesta. Mira, él me hizo una invitación a que forme parte de dos plataformas. La una es la que tú tienes aquí en tu pantalla. Se llama Social Economic Network. Un equipo formado por grandes empresarios profesionales en la industria del network marketing que te llevan de la mano porque ellos han desarrollado un sistema tipo franquicia capaz de transformarte en una persona de éxito. Si tú lo deseas. Una de las cosas que me impactó es que Claudia me dijo, nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a luchar sola. Aquí nosotros remamos en la misma dirección. Porque nuestra visión es que cada persona que forme parte de este equipo llegue a la realización de sus sueños. Tú sabes que a veces nosotros trabajamos en el área corporativa y es muy triste porque ni siquiera podemos ser generosos con el conocimiento que tenemos porque la gente generalmente hace lo que aquí dicen, te cerruchan el piso. Y cuando tú estás en el área empresarial, no tienes amigos, tienes competidores, tienes competencia. Y que te digan, ven, nosotros nos vamos a apalancar, vamos a trabajar contigo y no te preocupes porque todos remamos en la misma dirección. No nos importa tu experiencia, no importa lo que tú has hecho, no importa si tienes un título o si no lo tienes. No importa de qué nivel socioeconómico vienes, bajo, alto, medio. ¿Sabes lo que le importa a Social Economic Networkers? Que tengas un sueño y que tengas ese ardiente deseo y ese rol de realidad. Porque aquí vas a encontrar personas de sobra que te van a ayudar. Eso a mí me impactó. Y mira, somos la generación del cambio socioeconómico. Me encanta, pero esta pregunta me rompió los esquemas. Rosita, ¿qué harías con salud, tiempo y dinero? Perdón, yo le pongo ese orden porque he entendido que en la vida, si no tienes salud, no tienes nada. Y después lo que venga. Entonces, salud, tiempo y dinero, tú eres libre. Rosita, tú puedes recuperar el estilo de vida que estás perdiendo, pero acompañado de calidad de vida por el tiempo. Algo que yo siempre quise, quería recuperar mi casa y yo estaba perdiendo todo. Porque no tenía otra fuente de ingresos. Todo lo que yo tenía lo pagaba mi empresa. Y si mi empresa quebraba, yo no tenía cómo subsistir literalmente. Yo quería recuperar mi casa, recuperar mi coche, quería recuperar mi estilo de vida, quería tener más tiempo para mi familia. Ya tenía dos hijas en ese momento y una pequeña. Y yo digo, yo quiero tener tiempo para ello. Entonces, le dije a Pepe, ¿de qué me estás hablando? Y él me dice, Rosita, las formas de hacer dinero o de generar dinero han cambiado. Claro que lo sé. Yo tenía una empresa donde pensaba que nunca iba a fallar porque la gente coge, pero me falló. Entonces, él me dice, hoy queremos compartirte la alternativa para este tiempo. Y yo le digo, ¿de qué me hablas? De las redes de mercadeo. Yo les cuento algo. Yo no conocía la industria, pero lo poco que conocía no me gustaba. Pero me di la oportunidad de escuchar. Porque él me dijo, mira, Rosita, las redes de mercadeo son la mejor manera para sobresalir en esta economía, en la economía del siglo XXI. Las redes han existido desde hace más de 70 años. Relativamente han cambiado, se han ido modernizando y adaptando a este momento histórico que vivimos, donde la virtualidad que manejamos, donde la globalización del mundo que tenemos, nos permite construir futuro. Y realmente se han convertido en el vehículo financiero que puede cambiar tu vida. Y no solamente tu vida, sino la vida de las personas que tienes a tu alrededor. Y son las personas que más quieres. Yo le digo, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hacemos, me dijo? ¿Qué es lo que hacemos, construimos una comunidad de amigos aprovechando dos cualidades que el ser humano tiene, ha tenido y la va a seguir teniendo? Sí, me dice, mira, tú y todos nosotros somos parte de alguna red. Red telefónica, red eléctrica, la red de cajeros. También somos parte de la red de Facebook, de la red de Instagram, de la red de WhatsApp. Mira, ahora mismo somos parte de la red de Zoom. Pero como somos participantes, estamos ayudando a engrosar las arcas de los dueños de la red. Nosotros, utilizando dos cualidades innatas en el ser humano, hemos hecho que muchas personas, dueños de redes, se hagan millonarios. ¿Qué tal si utilizas esas habilidades, las rentabilizas, para que puedas engrosar tu propio bolsillo y el de tu familia? Oye, interesante, ¿no? Sí, y él me dijo, mira, Rosy, los seres humanos todos somos consumidores. Sí, consumimos ropa, calzado, consumimos tecnología, consumimos productos, consumimos alimentos. Y otra cosa, somos recomendadores innatos. Todo el tiempo estamos recomendando o conectando a las personas, amigos, conocidos, familiares, con esos productos y servicios que nosotros consumimos. ¿Y quién nos paga? Nadie. ¿A quién le hacemos ganar? Al que lo fabrica, al dueño. Y si esas mismas herramientas tú las pudieras utilizar para construir prosperidad en tu vida, sería interesante. Entonces, Pepe me dice, mira, Rosy, las redes se construyen utilizando esas dos herramientas. Mira, te invitamos a que sigas consumiendo, pero de una manera inteligente. Siga recomendando o conectando personas a eso que tú consumes de una manera profesional y a que puedas ganar mucho dinero. Tú y todas las personas que participan. Yo dije, si eso ya lo hago, pues lo voy a rentabilizar. Y el concepto, aunque es un concepto empresarial muy sencillo, sus resultados realmente son impresionantes. Yo dije, ah, consumo, conecto y cobro. Tan sencillo como es. Pero mira, haciendo eso, consumes, conectas y cobras, te puedes convertir en un empresario. Un empresario de redes mercadeo. Un empresario que tiene muchísimos beneficios. Primero, tiene una mínima inversión. Tú sabes que yo siempre estaba estableciendo comparaciones. La inversión entre, yo siempre digo, entre muertos y heridos que yo perdí en ese restaurante fueron 300.000 euros. Porque cuando las cosas iban mal, no se nos ocurrió otra mejor idea que tratar de arreglar e invertir más. Entonces, la bola se hizo más grande. Que a mí me digan que yo iba a empezar un negocio aquí con una mínima inversión, que era mi consumo. Yo dije, extraordinario. Un negocio que lo puedes realizar desde cualquier parte del mundo y no te lo tengo que explicar con qué. Fíjate tú, yo estoy aquí en Guayaquil, Ecuador. Sin embargo, tú me estás viendo allí en Europa. La virtualidad, la conectividad. Puedes realizarlo desde donde tú estés. Es un negocio que te da seguridad. Porque no depende de la economía de un solo país. Estamos temblando cuando las noticias dicen, uy, la economía, la inflación en nuestro país. No importa. Tú al mismo tiempo, tu negocio puede estar en varios países del mundo. Y eso representa que tú tienes una economía estable, segura. No estás solo. Trabajas en equipo. Tú sabes que lo que representa que tú trabajes con una herramienta que se llama apalancamiento. Que tus resultados no dependan del 100% de tus esfuerzos, yo del 1% del esfuerzo de todos los que participamos en la red. Y todos remamos en la misma dirección. Que no te digas, ven, vamos a ver cómo nos va. Sino que te digas, mira, tú tienes un sistema. Un sistema que tiene 23 años de experiencia transformando la vida de las personas. No somos novatos. No te estamos invitando a algo que vamos a ver si funciona. Esto funciona. Y funciona para el que decide convertirse en un profesional y seguir este sistema. Tienes tiempo. Porque tu esfuerzo solo y el esfuerzo de todos los que participamos en la red, pues fomenta tus resultados. Y lo más importante, yo te digo siempre, tienes un equipo de apoyo, sí. La persona que te invitó sabe para dónde va. La persona que te invitó conoce este sistema y te va a saber llevar. Y aparte de eso, tienes todo el equipo de empresarios a nivel internacional que te va a apoyar. ¿No creen ustedes que esto es divertido? Consume, conecta y cubra. Consume, conecta y cubra. Ahora, tú te estarás pensando, uy, yo decía, ¿y cómo es esto? Y los locales y la oficina y yo qué sé. Y la administración y la logística. ¿Quién la hace? La segunda plataforma a la que me invitaron a CEPAR. La compañía que nos respalda, su nombre es For Life Research. Si tú investigas un poquito, yo lo investigué. La compañía For Life a nivel internacional está entre las 50 mejores compañías de network marketing a nivel mundial. Pero en su género es la número uno. Hoy en día es la compañía del sistema inmunológico. Sabes que en Estados Unidos está reconocida como la mejor empresa a proveer complementos nutricionales en ese país. Ellos han desarrollado una ciencia nueva, ciencia llamada la ciencia transverséutica, destinada al conocimiento del sistema inmune como la clave de la salud. Aquí tienes a sus dueños, David y Bianca Lizombi. Tú tienes que saber los orígenes, de dónde viene la compañía para poder saber hacia dónde va. Mira, David y Bianca Lizombi tienen más de 30 años de experiencia. Ellos asesoraban compañías de otras ramas, las cogían en la quiebra, las transformaban en empresas de redes y las llevaban al éxito. Se unieron, mejor dicho, nuestro CEO, Danili, se unió a esta gran plataforma, ingenio creativo y financiero, y juntos han logrado llevar a For Life a los niveles que está actualmente. Una de las compañías más sólidas en lo que a network marketing se refiere. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo ha logrado todo esto For Life? Estamos en oficinas en más de 50 países, pero países en los que tenemos gestión empresarial, más de 150, cubriendo los cinco continentes. ¿Qué es lo que tienen? Mira, a mí como profesional de la salud me impactó. Porque Pepe me dijo, mira, la compañía For Life ha patentado lo que hoy en día es considerado el tercer descubrimiento más importante en medicina preventiva después de la vacuna y después de la penicilina. Y lo más interesante es que no es un medicamento, es una molécula inteligente llamada factores de transferencia. En realidad es la fórmula TRIFAC. ¿Qué hace esa molécula? Le da fuerza, inteligencia e intuición al sistema más importante que nosotros tenemos y del cual depende de nuestra salud. Imagínate tú que yo sé que hace muchos años, en la época en que salió el virus del VIH, ya se empezó a hablar del sistema inmunológico. Y luego se descubrió que el 99.9% de las patologías o enfermedades que el ser humano padece se debe a un desequilibrio del sistema inmunológico. Y si tú tienes un producto que tenga una molécula que lo equilibra, que lo fortalece y que además le da inteligencia, ¿crees tú que será importante que nosotros tomemos ese producto? Claro que sí, porque esta molécula va a actuar en la causa de los problemas. De tal manera que no solamente puede prevenir, sino que también puede solucionar muchos problemas de salud. No te estoy diciendo que el factor de transferencia sea un medicamento y que reemplaza los medicamentos. No, te estoy diciendo que es una terapia complementaria que va a hacer que tu sistema inmunológico, mi sistema inmunológico, cumpla el papel que tiene que cumplir. Que es protegerte, tanto de agresiones externas como de internas, y cuidar que todos los demás aparatos y sistemas estén en una correcta armonía, y eso se llama salud. Yo quiero hablarte, la compañía tiene diferentes nichos de mercado, pero antes quiero decirte que todos los productos de la compañía están dirigidos a la mega tendencia del bienestar y la salud. Cada producto que tú tienes, que tú llevas, que tú te ingieres, tiene la más alta nanobiotecnología a nivel molecular, tiene mucha investigación, investigación científica. La compañía lleva más de 25 años en el mercado. Hay muchos productos, yo te voy a decir por razones de tiempo, que la persona que te invitó te va a dar mucha información. Yo te voy a hablar de este producto. Para mí es la joya de la corona, es nuestro Transfer Factor Plus, un producto único en el mundo, porque consigue hacer lo que ningún otro producto, ni farmacológico, ni natural hace. Refuerza más de 100 veces tu sistema inmunológico. Los estudios han demostrado que este producto radica en un 98% células cancerosas, en un 437% aumenta las células NK, y lo puedes utilizar en todo tipo de patologías que se deben por un sistema inmunológico deprimido. Quiere decir, desde una simple gripe, pasando por todos los virus, homoparásitos, bacterias, hasta llegar a un cáncer o un VIH. La compañía ha desarrollado diferentes nichos de mercado. Lo voy a pasar un poco rápido porque no quiero detenerme. En problemas de hiperactividad del sistema inmune, alergias, tenemos el Transfer Factor Regular. Yo te voy a hablar del producto del cual yo siempre he estado enamorada, y fue uno de los primeros productos que yo probé cuando entré a esta oportunidad. Este se llama RioVir. Para mí, el elixir de la vida. Tú sabes que es un poderoso antioxidante, tiene unas vallas de saúco y azaí que se consiguen en el Amazonas y que retarda o enlentece el envejecimiento, pero de dentro hacia afuera. Los estudios avalan que si tú tomas RioVir a una dosis normal, digamos un año, equivale a rejuvenecer a nivel celular entre 5 y 10 años. Ahora dime tú una cosa. Cuando tú estás joven por dentro, ¿cómo te ves por fuera? Joven también. Yo no te presumo, pero a mí la gente que me ve a veces me calcula hasta 40 años. Y yo te digo, pues vale, muchas gracias porque me estás ahorrando 15. ¿Qué hago yo? Consumo todos los productos. Sustienes además una línea de control de peso, esa proteína. Yo tengo un testimonio impresionante con mi esposito. 50 libras perdidas con todo el, digamos, todo el conjunto de productos para control de peso, renovo, energy. Si tú quieres estar con la energía topia, un energizante natural, ginseng, guaranaje, pamate, té verde, factores de transferencia. Lo último en antienvejecimiento, Gold Factor. Partículas diminutas extra, diminutas de oro en una base de agua ultra purificada que tienen, que hoy en día es considerado pues lo más avanzado en terapia anti envejecimiento, pero no solamente es. Actúa también a nivel de tu cerebro, ayuda a la memoria y también te da energía. Gold Factor, uno de los productos que ha sido reconocido por la compañía. Mira, si de juventud se trata, pues tenemos también una línea de cuidado facial. Nuestra línea agua, cinco pasos, dos rituales espectaculares. Limpiado, tónico, tienes el convertor de ojeras, tienes la línea, digamos, la crema hidratante. Úsalo por dentro y por fuera. Tú sabes que la piel no solamente, simplemente nos cubre. La piel es nuestra primera barrera de defensa. También para tu cuerpo tienes el body lotion, hidratación extrema. Bueno, yo vi que con eso se cubría la parte de salud. Yo te cuento testimonios impresionantes. Mis hijas sufrían de una dermatitis atópica. Mejor dicho, sufren porque la dermatitis atópica es una situación crónica. Cuando un médico te dice atópico que no sabe por dónde va. Entonces, tú tienes que aprender a lidiar con ello. Yo utilicé mucho nuestro Río Vida, nuestro, digamos, nuestro Bioepa y este producto, el Régula. Y hoy en día ellas, digamos, disfrutan de su piel sana. En España sufrían mucho en las épocas de invierno con el agua caliente, se les irritaba. Bueno, en fin. Yo te digo, el testimonio de mi madre también es impresionante. Con el Recall, con nuestro producto que va hacia el sistema nervioso central. Ella sufría de vértigos, tomaba la medicación y no le solucionaba. Y ella, a partir de que conoció esta oportunidad, es una recomendadora de nuestros productos de una manera impresionante. Pero bueno, la salud es importante. Pero hablemos de dinero. ¿Y por qué dinero? Porque cuando tú ganas dinero con la herramienta de apalancamiento es cuando aparece el tiempo. La compañía te paga de nueve maneras diferentes. Entonces, yo te voy a compartir las principales. La persona que te invitó te va a dar todos los detalles de todo lo que puedes ganar adicional a lo que yo te comento. Lo primero, programa de lealtad. La compañía, por el hecho de que tú sacas tu membresía, la activas con los productos que tú quieras. Tú siempre, yo pienso que cuando a mí me hablaban del producto, yo estaba pensando. Que mi hija tiene esto, el fulano tiene lo de acá, mi hermana tiene lo de acá. Necesitaba muchos productos. Y por el hecho de comprar, la compañía te premia. Te regala productos. Si tú programas tus compras repetitivas, la compañía te regala un producto con cada compra. A partir de 125 puntos. Pero además, te regala el 15% del monto que tú compras en puntos canjeables por productos. ¿A quién no le gusta que le regalen cuando compras? A mí también. Haciendo tu programa de lealtad y moviendo un mínimo de 150 puntos, la compañía te permite ganar el bono constructor. Oye, es un bono fijo mensual que te puede generar hasta 640 euros. Y es muy sencillo. Estás en tu programa de lealtad y la compañía te dice mueve 150 puntos. ¿Qué son 150 puntos? Te digo, los productos en cada país tienen un valor en precio, en moneda. Pero la compañía tiene una moneda universal que son los LP o puntos. Donde todos los productos en el mundo tienen ese mismo valor. O sea, cada producto. Digamos que vamos a poner un ejemplo con nuestro Transfer Factor Plus. Este producto vale 50 puntos. Si tú consumes 3, ya tienes sus 150 puntos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ayudar a 3 personas que quieran hacer lo mismo que tú. Hay muchas personas allá afuera que hoy en día carecen de una oportunidad. Hay muchas personas que quieren un producto para fortalecer su salud. No importa, tú las vas a ayudar. Y esas 3 personas que tienen que hacer lo mismo que tú, van a mover esos 3 frasquitos y la compañía te va a pagar 40 euros. Tú dices, poquito, hombre, 40 euros que no tenías, nos viene bien. Claro que sí viene bien. Pero luego la compañía te dice, si quieres más, ayuda. Ayuda a esos 3 a que hagan lo mismo que tú. Tú trajiste 3, ellos van a traer 3, se convierten en 9 y ellos van a mover sus 3 frasquitos. Y la compañía te paga 160 euros. Fenomenal. Pero luego, si tú quieres ganar a esos 640 euros, ¿qué vas a hacer tú mismo? Vas a ayudar a esas 9 personas a que ellos traigan 3, se convierten en 27 si las matemáticas no fallan. Y esos 27 van a hacer lo mismo. 3 frasquitos. Y tú estás ganando 640 euros. Y los otros participantes van ganando la misma proyección que tú. Mira, yo no sé si tú te estás percatando. Yo sí me percaté que aunque yo estaba cobrando 640 euros por 27, por 27 personas, en realidad, ¿cuántas personas trae? 3. Pero cada una de estas personas que participa, ¿cuántas te trae? 3. ¿Y cuántos productos mueve? 3. Sencillo. Consume 3 y trae 3. Este bono te permite ganar hasta un tercer nivel. Yo te hago una pregunta, querido invitado, que estás en esta sala. ¿En cuánto cambiaría tu vida 640 euros adicionales? Y no me digas que no la cambia porque en cualquier parte del mundo 640 euros valen la pena. Pero eso es como quitarle el pelo al gato. Yo no entré aquí por eso. Yo entré aquí por libertad. Y te voy a seguir comentando. Esa misma estructura que acabas de ver, la compañía te la paga doblemente. Por ese volumen de las primeras personas, de las personas que tú trajiste, que es tu primer nivel, te va a pagar el 25%. Por el volumen de las personas del segundo nivel, el 12%. Y por el volumen de las personas del tercer nivel, te va a pagar el 5%. Acumulativo. O sea, no es que porque ganes el primer bono no puedes ganar el otro. Claro que sí. Sigue sumando. Aparte de eso, hay un concepto realmente revolucionario, que es tu tienda virtual. Con tu membresía, cuando tú compras, o sea, te inscribes, adquieres tu membresía, la compañía te regala un link que es tu tienda virtual. Una tienda virtual que tú puedes compartirla en varios países del mundo. Y que es extraordinario porque todo lo que tú vendas a través de tu tienda, la compañía te va a pagar en el país donde tú vives el 25%. Y yo te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú tienes 10 clientes y cada uno de ellos te compra un frasquito de Transfer Factor Plus, que son 50 puntos. Serían un total de 500 puntos. ¿Cuándo te va a pagar la compañía? Exactamente el 25% de ese volumen, que sería 95 euros. Estás sumando, estás con la calculadora, porque no para. Mira, este es el bono que puede transformar tu vida y te da libertad. Cuando a mí me hablaron del bono por niveles, yo me acuerdo que me dijeron el bono residual. Y me explicaron que el ingreso residual es un ingreso que solo ganan los cantantes, los inventores, los escritores, las personas que tienen propiedad intelectual. Y aparte de ello, solo lo ganan las personas que hacen network marketing. Y me encantó porque me dijeron que el concepto es muy sencillo. Haz un trabajo bien hecho una vez y cobra de por vida y de por muerte. Así sí, de por vida y de por muerte, porque no solamente creas un patrimonio para ti. Dejas un negado a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Y Rosita Torres dice cómo se hace eso. Mira, la compañía en el bono residual te paga por todas las personas que trae y por todos los niveles que construyes hasta el infinito. En este caso yo te voy a poner un ejemplo de seis personas. Seis dos son muchos ni pocos, pero con seis, si tú te lo propones, sigues este sistema y te dejas guiar por la persona que te invita a formar parte de esta oportunidad, tú puedes construir un imperio. Fíjate, digamos que seis personas hacen lo mismo que has hecho tú. En este caso vamos a mover cinco frasquitos, digamos cinco frasquitos de Transfer Factor Plus. Y esas seis personas hacen lo mismo, mueven sus cinco frasquitos. La compañía te paga 25 euros de por vida y de por muerte. Ah, ¿y cómo es que yo hago que esa red crezca? Aquí vamos a hacer el trabajo bien hecho en esos seis. A esos seis les vamos a enseñar este sistema. Vamos a duplicar lo que nosotros hemos aprendido y les vamos a enseñar a ellos para que ellos hagan exactamente lo mismo. ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo que hiciste tú, traen seis. Se convierten en 36 que mueven también sus cinco frasquitos. Y mira, 900 euros. Junto a los 23, porque aquí es acumulativo 923 euros. ¿Cambiaría tu vida en algo 923 euros? ¿Qué cubriría que actualmente tú estás pensando? ¿Cómo me ganaría tantos euros más para poder cubrir esto? ¿Cómo mi vida cambiaría por un ingreso adicional? Mira, si la proyección se mantiene 36, 36, 216, 36, llegas a 1,296. El ingreso, así mismo, cada uno moviendo sus 250 puntos, cinco frasquitos. Fíjate el ingreso que puede representar para ti. Y hablamos de un cuarto nivel y esto sigue hasta el infinito. Y vuelvo y te recalco. ¿Dónde fue que yo vi la libertad? Yo la libertad la vi porque cuando yo llegaba a ese cuarto nivel, en donde tú ves que hay 6,444 euros por 1,296 personas, tú no trajiste las 1,296 personas. Trajiste seis personas. ¿Y cuántos frasquitos moviste? Cinco frasquitos. ¿Y cada persona que participa en la red, cuántas personas trae? Seis personas. ¿Y cuántos frasquitos mueve? Cinco frasquitos. ¿Ves dónde está la libertad? Esas personas pueden en cualquier parte del mundo, pueden estar. Pero tú las vas a cobrar en tu país de residentes. Sí. ¿Cuánto tiempo te puedes traer, tomar, construir una red? No importa. Lo interesante es que sea el nivel al que tú llegues, ¿qué tienes que hacer para poder cobrar toda esa estructura? Cinco frasquitos. Eso fue lo que yo vi. Entonces, ahí yo me visualicé. Ahí entendí el poder del ingreso residual. Ahora, también la compañía te paga con viajes. Cuando tú llegas, y no son los viajes por sorteo, cuando tú llegas a cierta posición y te mantienes en tres calificaciones, la compañía te da un viaje todo pagado a lugares paradisiacos y no te manda solo. Te permite llevar a un acompañante que tú quieras, tu esposo, tu hija, tu madre, a quien tú quieras llevar. Aprenda. Yo no sé a quién le gusta viajar, pero yo pienso que es un denominador común. Cada vez que yo presento esta oportunidad y a la gente le hablo de viajes, como que los ojitos se le iluminan y dice, yo quiero viajar. Sí, yo quiero recorrer el mundo si es posible. La compañía también te da la oportunidad. Ahora, no te preocupes por cómo, cuándo y dónde. Tu misión hoy en día, hoy en esta presentación de negocio, es solo decidir, ¿quiero o no quiero? Porque cómo, cuándo y dónde, no te preocupes. La persona que te invitó es parte de este equipo SEM, que tiene todo un sistema de gestión empresarial virtual comprobado. Hablamos de 23 años de experiencia, un sistema transformador de vida. Esta es nuestra guía del éxito, vida, pasaporte a la independencia financiera. Contiene lo básico que tú necesitas para tener resultados. El resto es hacerlo, hacerlo y tener experiencia. Pero aparte de eso, nuestro mentor, el doctor Emilio Nevares, que es la persona que está ahí en la pantalla, que ha creado el sistema y el equipo, ha desarrollado toda una infraestructura para que tú te puedas entrenar a tu ritmo. Mientras tu patrocinador hace la práctica de todo lo que el sistema te enseña, tú vas aprendiendo con los mejores networkers del mundo de nuestro equipo SEM. Lo puedes hacer por audios, lo puedes hacer por vídeos, tienes nuestra SEM University, todo un equipo montado para que tú te conviertas en profesional. Porque sí, te puedes convertir en un profesional de esta industria. Ahora, seguramente tú dirás, ¿y qué tengo que hacer para comenzar? Decidí. Decidí cómo quieres participar. La gran mayoría de personas me dicen, Rosita, yo quiero probar los productos. Yo le digo, sácate tu código y piensa en qué tres cosas de tu salud te gustaría mejorar tú y tu familia. Y entonces ellos empiezan, quiero esto, quiero lo de acá. Quieren de todos. Compras tus productos a precio de fábrica. Yo sé que en cuanto empiezas a tomar los productos, ¿qué vas a hacer? Lo que hacemos todas las personas, conectamos, recomendamos, empiezas a recomendar y puedes convertirte en un distribuidor. También te va a llegar un dinero, sí. Pero si tú quieres esa libertad, si tú quieres ganar esos ingresos residuales, si tú quieres beneficiarte de todo lo que la compañía tiene, yo te recomiendo, conviértete en un desarrollador de redes mercaderes. Un profesional, un experto en esta industria y sobre todo una persona que genera ingresos residuales, que son los ingresos que te dan la libertad. ¿Quién lo va a elegir tú? Elige lo que tú quieras de acuerdo a lo que tú estás buscando esta tarde. ¿Cómo empezamos? Una vez que te inscribes, activas tu código, elige un paquete esencial. Antes nos daban una formación donde los paquetes esenciales son paquetes pensados por la compañía, donde tienes los productos que son de más alta rotación a nivel internacional, productos a un precio especial, y tú compras tu paquete, pruebas los productos, te registras en el programa de la alta, porque a partir de tu segunda compra, preces en general, regalos, productos, puntos canjebles por producto, y luego vamos a compartir esta oportunidad con otras personas, amigos, conocidos, familiares, a los cuales les queremos ayudar a transformar su vida. Y en eso no te preocupes, la persona que te invitó te va a acompañar, te va a ayudar. Mira, aquí hay una pregunta que me hicieron, que me hizo Pepe cuando me hizo esta presentación. Me dice, Rosita, ¿esperas para hacer realidad tus sueños? Disculpa que me emocione porque a mí de dentro, a mi corazón, dije, esperaba una oportunidad, y lo dije en pasado porque esta es la oportunidad, la oportunidad de hacer realidad mis sueños, y de poder, digamos, cubrir todo el abanico de cosas que yo quería en mi vida, servir. Servir y poder contribuir, no solamente para mi bienestar, sino para el bienestar de otras familias. Yo te digo, querido invitado que nos estás acompañando esta tarde, el futuro es una responsabilidad únicamente tuya. Nadie puede ver tu futuro por ti. Mira, ¿cómo terminó mi empresa? Mi empresa quebró. No pude traspasarla, no pude venderla, tuve que cerrarla. Porque tenerla abierta me representaba más gastos. Tuve que liquidar empleados, pagar indemnizaciones, me quedé con muchas deudas, y perdí todo lo que yo tenía. Tuve que entregar mi casa, mi coche no era mío, era del concesionario, porque así es. Tiene deudas en todo. Pero tenía una oportunidad. Yo compartí esta oportunidad con algunos líderes, y hubo un líder que viaja a Ecuador y empezamos a crecer. Yo un día tomé una decisión, otra decisión. Me voy a Ecuador a ayudar a crecer mi equipo, a crecer allá. Te voy a comentar algo que no comento mucho, pero quiero que lo aceptes. Para que tú veas el poder que puede tener una oportunidad cuando tú tomas una decisión y te compre. Yo regresé aquí a Ecuador, no como me fui. Regresé con 150 dólares en el bolsillo, dos hijas, una de cuatro, otra de 12 años, nueve maletas, llenas de sueños y esta oportunidad. Y asenté las maletas y al siguiente día estaba trabajando. Compartiendo con toda la alegría del mundo. Porque no era lo que yo estaba viviendo, era lo que yo visualizaba que iba a vivir. Hoy en día, yo te digo, ¿quién es Rosita Torres? Es una mujer feliz. ¿Por qué? Me encanta quién soy. Este equipo me ha ayudado a crecer como persona. Me encanta ayudar a las personas. Soy una persona abierta. Comparto esta oportunidad con muchas personas. Tengo el tiempo. Lo primero que yo, la primera libertad que tuve fue la libertad de tiempo. Para poder conciliar mi agenda con la vida familiar. Para hacer cosas que no las hacía con dinero, pero que con el tiempo lo he conseguido hacer. He logrado pagar mis deudas. Yo te digo ahora, no soy millonaria, no soy rica, para allá voy. Pero que yo me acueste todos los días y que duerma tranquila porque no le debo a nadie. Eso es importante. Uno de los sueños que yo traje cuando regresé a Ecuador es que yo quería recuperar mi casa. Quería comprar una casa porque se lo debo a mis hijos. Y gracias a Jehová, con todo el crecimiento que tuvimos desde el 2019-2020, y que mucha gente vivió mucha dificultad por la pandemia, el estar asociado a una compañía que te está dando siempre herramientas, el estar asociado a un equipo que te fortalece y que te permite levantar tus alas, pude cumplir ese deseo. Compré mi casa. Esta oportunidad, finalmente, después de algunos años de estar sola, fíjate por dónde también, a través de esta oportunidad conocí a ese ser maravilloso que hoy comparte en mi vida y que es mi esposito, Roberto Rigadeneira. Y quiero decirte que él cuando me buscó, me buscó en Facebook y quería comprar factores de transferencia. Pero yo terminé vendiéndole una visión de vida. Gracias también por compartir mi vida, por apoyarme a mis hijas, por haberme hecho las cosas más fáciles. Gracias a cada uno de los mentores y de las personas que han contribuido para que Rosita Torres sea lo que es hoy día. Yo solo quiero terminar esto contándote una historia a ti, invitado. Mira, había un pueblo de la India viejito que le decían el hombre sabio. Porque era sabio realmente. La persona cuando tenía problemas, cuando tenían dudas, ellos sí acudían al hombre sabio, le contaban sus problemas y él siempre les daba una salida oportuna a sus problemas y a sus necesidades. Pero por ahí había un grupo de niños, un par de niños, que se cuestionaba la sabiduría de este hombrecito. Y decían, seguro que no están sabios como dicen, y vamos a ponerle a prueba. Entonces dice, vamos a hacer esto. Vamos a ir al hombre sabio y yo voy a coger un canarito y me lo voy a poner acá atrás. Y yo, entonces tú le vas a preguntar, hombre sabio, mi amigo tiene en sus manos un canarito. Queremos preguntarte si vive o muere. Entonces el amigo le dice, si el hombre sabio dice que vive, yo le esfuerzo. Y si dice que muere, yo le echa a volar. Entonces van según lo planeado a donde el hombre sabio le estaba ahí y exactamente hacen según lo que habían acordado. Llega un chico y le dice, hombre sabio, mi amigo tiene en sus manos un canarito. Yo quiero que me digas si está vivo o está muerto. El hombre sabio, sabio como era, lo miró fijamente a los ojos y le dijo, sí, tu amigo tiene en sus manos un canarito. Pero solo de él depende si vive o muere. Sabio, ¿verdad? Una sabia respuesta. Pues yo te digo, he invitado que estás esta noche con nosotros. Yo te digo, hoy en tus manos hemos puesto una gran oportunidad. Una oportunidad con el poder de transformar tu vida. Pero solamente de ti depende si vive o muere. Yo sé que va a vivir. Y nos vamos a ver en los aeropuertos del mundo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.